Me sorprende que se tomen investigaciones sobre temas de decisiones políticas, ¿no? O sea, yo entiendo que la Fiscalía tiene que investigar evidentemente muchos otros casos donde hay corrupción, pero esta es una decisión política que está resguardada por la propia Constitución. El artículo 118 de la Constitución Política del Perú señala las atribuciones del presidente de la República para ejercer el derecho de gracia a cualquier persona enferma en etapa terminal. De este párrafo se basó el exjefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, para indultar al exmandatario Alberto Fujimori. Sin embargo, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, asevera que este indulto se llevó de manera irregular, por ello inició una investigación preliminar para descartar la posibilidad de que se haya dado a cambio de favores políticos. Pese a esto, la congresista Mercedes Arauz mantiene firme su postura de que la libertad de Fujimori no se otorgó para evitar la vacancia. Mira, la verdad, el presidente Kuczynski siempre habló de un embulto humanitario, él tenía eso planteado, inclusive habló hasta de las fechas, o sea que dudo que corresponda a un tema de carácter de canjes políticos. De todas maneras, bueno, es solamente una indagación, él no está siendo investigado, es solamente un proceso de indagación que vale la pena que se aclare definitivamente. Las pesquisas estarán referidas al frustrado proceso de vacancia y a los videos y audios que grabó el congresista Moisés Mamani con un reloj. Lo de los Mamani videos son cosas bien feas, dichas por estas personas, en las cuales nosotros desde el Ejecutivo no avalábamos nada de eso. O sea, por lo menos esto no ha habido ninguna decisión política de hacer esas cosas horribles de cobros, además, investiguemos a aquellas personas que estén haciendo ese tipo de actos, eso no hay ninguna duda. Pero hablar de temas políticos es parte de la lógica y tomar decisiones políticas es parte de la lógica de un Ejecutivo que tiene que tomar las decisiones que quiera. Pese a lo que dijo la legisladora, existen parlamentarios que sí creen que hubo una especie de canje para evitar la vacancia del exmandatario. El negociado se ha visto y se sentía y se conocía, inclusive horas antes de la votación. Algunos no creyeron en que se estaba realizando este tipo de negocios por debajo de la mesa, e inclusive no quisieron votar en diciembre 21 pasado. Pero el tema era clarísimo. Por lo tanto, había ahí un tome y daca, un negocio, una negociación, una transacción totalmente ilegal y antiética. Me parece que hace bien el Ministerio Público en que tenga que procederse a esa investigación. Los congresistas que han sido sindicados como los autores de este tema han sido acusados constitucionalmente. Y la Fiscalía, obviamente, de acuerdo al artículo 100 de la Constitución, tiene que proceder a una investigación. Así que lo que espero que salga es, tangiblemente, qué es lo que obtuvieron cada uno de los parlamentarios que cambiaron su voto. Y no solo los parlamentarios que fueron sancionados porque son los que aparecen en los videos, sino los demás parlamentarios que rompieron con su grupo político y se pasaron a lo que ahora llaman este grupo de no agrupados. Y en el que a cada uno de ellos tendrá que responder si obtuvo algún tipo de prebenda a cambio de voltear su voto. Yo creo que ha sido muy claro el intercambio. Esta negociación que se dio de manera, digamos, oculta para garantizar esos 10 votos que finalmente respaldaron la primera vacancia al señor Kuczynski, lo dijimos en su momento, lo denunciamos, se planteó por eso acciones de inconstitucionalidad o de demanda contra los ministros. Y hoy también la resolución de la Corte en relación al cumplimiento de la sentencia de Cantuta y Barros Altos lo dijo muy claramente, que el indulto no fue sustentado de manera adecuada en relación al peligro o al riesgo que tenía la salud y la vida del señor Fujimori. Por lo tanto, lo que se presume es que ha habido más bien una motivación política detrás de él. El plazo de la indagación previa todavía no se ha determinado. Sin embargo, al culminarse, el fiscal deberá analizar la denuncia del procurador anticorrupción, Amado Enko, y decidir si abre una investigación preliminar formal para establecer quienes pasarán a calidad de investigados.